Bueno, vengo por acá a hacerles una muestra de Stikepolis, lo manejo en esta presentación y en esta otra presentación, ¿listo? A mí, como me gusta probar todo para que ustedes se den cuenta que realmente funciona, les voy a hacer la prueba con ese metal que me conseguí, es la parte de un vehículo, pero no sé cómo se llama, bueno, vamos a hacer la prueba. Entonces, tengo un mostrario, que de hecho les voy a estar regalando mostrarios, y tomamos un poquito de producto y vamos a empezar a aplicarlo. Y ahora, pues, llegamos a actuar un momento y vamos a limpiar. Y este es el resultado. Para brillar con Stikepolis. Miren esa maravilla. Miren. Wow. Súper brillo. ¿Listo? Entonces, si ustedes desean adquirir esta presentación y también esta, lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp. Esta tiene un costo de $25,000 pesos. Esta tiene un costo de $50,000 pesos. Y hacemos los envíos por transportadora, por interrapidísimo. El envío, obviamente, tiene un costo adicional a los precios que les estoy indicando. Y si ustedes me ven por ahí, yo estoy regalando muestras de este tipo, para que ustedes se lleven una muy buena impresión de Stikepolis. Ya saben, me pueden escribir al 320-352-7406. Salud. Gracias. Gracias por ver el video.